bueno este es el parque de caluco bien han puesto un arbolito acá bastante bonito está bonito el arbolito que han puesto aquí ahí está la iglesia atrás de esa iglesia hay una iglesia colonial que supuestamente dicen que ahí ahí se construyó la primera iglesia colonial ¿será verdad? no lo sé porque muchos dicen que en otras iglesias hay iglesias coloniales que en ese lugar ha sido fundada ¿qué tan cierto es amigos? no lo sé, miren aquí viene ella la niña ojita de gato la niña ojita de gato y aquí se la pasa a la persona ya está un nacimiento la vamos a ir a ver para que ustedes se deleiten acá del pueblo de caluco muy bonito por cierto miren me han puesto unas guías han decorado aquí el lugar la fuente ¿verdad? la fuente principal la han iluminado la han iluminado miren que la noche ha de ser bien chivo todo esto aquí va también hay unos muñecos unos muñecos de nieve de nieve de plástico miren son de llanta ese mural que está allá está bien precioso miren ahí están las guaras y así miren es pequeño el parque pero es bastante acogedor hay muchos árboles miren amigos bueno si usted es de caluco ahí deje su comentario y deje su like esto siempre me ha interesado a mí siempre me ha gustado yo cuando estaba más morrito mi mamá ponía esto siempre me gustó esto a mí el nacimiento muchos han de decir que es como una adoración a ídolos y no es una representación es como una película solo que son son este figuritas vean ese representa el nacimiento de Jesús miren es bonito tienen un tamaño bastante considerable miren que chivo solo que ay es que el niño Dios todavía no se pone va porque no ha nacido va ese dato no se veía bien pero miren lo han decorado bien bonito pulido pulido decía el primo chom ahí van ellas adiós adiós son amigas mías amigos no me quieren hablar no me quieren hablar bueno así la iglesia es bastante bonita nosotros venimos de allá vean de esa calle viene un fracón por allá está el turicentro solo que no me acuerdo como se llama el turicentro pero está para allá bien interesante bien interesante algo bien curioso de aquí de Caluco es que hay hay muchas fuentes de agua la zona siempre está bien verde bien original miren ahí está la tienda donde compramos donde compramos los productos Raulito ¿qué pasó? ¿qué andas haciendo criatura? comprando aquí donde estoy viene a comprar la tiendita todo genial compadre bueno espero les haya gustado este recorrido que hicimos de Caluco ahí viene el bubby ya me voy tiene frío tiene frío tiene frío Raul ¡Gracias!